Radio 13 Noticias presenta el reportaje con Eric Lascano. ¿Qué tal amigos? Todo está listo para que la llorona estremezca los canales de Xochimilco previo al Día de Muertos. Nos encontramos exactamente en la isla de Tlilac, aquí en la zona lacustre de Xochimilco y así es como se preparan los actores para esta representación de la llorona 2009. Somos bailarines con fuego, jugamos con cadenas, con las puntas de fuego y cosas así. ¿Viene el año con años? Es el primer año que asistimos, nos invitaron esta vez y estamos muy agradecidos de estar aquí y dar a lo mejor durante esta temporada. Bueno, que se van a divertir bastante y que van a pasar un buen momento. Está muy bien preparada la obra y hay muchas sorpresas dentro de ella. Estamos a punto de entrar al camerino donde se prepara la actriz que representa a la llorona. Les voy a enseñar, venga. Somos dos lloronas, a mí me toca hacer la llorona de la trajinera. Híjole, es una cosa impresionante pasar esta obra, que para mí es como una traición oral, visual, para mis niños que vienen, vienen a ver Día de Muertos y que sepan qué es la llorona, qué es la leyenda, para que no se vaya perdiendo esto. Narra la historia de cómo Tlanestli se enamora de Don Fernando, que es un español que viene a la Nueva España a buscar fortuna. Esta unión, por supuesto, que no es bien vista por los sabios, por los tlatoanes y la gente de los aztecas, ni por la gente de la iglesia, en ese tiempo la Santa Inquisición. Y entonces, pues son condenados por ambas, uno a morir y la otra a penar durante muchos, muchos siglos, por la muerte de los hijos que tienen juntos y por la muerte de Don Fernando. Manuel González González, jefe legacional en Xochimilco, cortó el listón inaugural de la décimo sexta temporada del espectáculo de los y sonido, la leyenda de la llorona Siguacuato el 2009, que año con año se realiza en la zona lacustre Xochimilco durante la época del Día de los Muertos. Esta obra se llevará a cabo todos los viernes, sábados y domingos del 7 al 25 de octubre y del 1 al 22 de noviembre en punto de las 22 horas. El costo por persona es de 180 pesos y los boletos pueden adquirirse una hora antes en la taquilla que se ha instalado en el embarcadero de Cuemanco. ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Muy bien! La representación aquí en la zona lacustre de Xochimilco. Con imágenes de Hugo Ramírez, Radio 13 Noticias, Eric Lascano.